Bueno, el día sábado tomamos una denuncia de un joven donde refiere que habría dejado una motocicleta de su propiedad, es una CG Titán de color roja, estacionada fuera del domicilio en Serrano en 1350 y pasado unos minutos contactó que se la habrían sustraído, esto fue entre la 0 y la 08 y también tuvimos, hoy a la medianoche tomamos una denuncia de la sustracción de otras motocicletas, esto fue en paso al 1240 más o menos, el joven la dejó a las 23 horas aproximadamente fuera del domicilio y al salir a las 0 horas el contactó que se la habían sustraído, es una Brava 110 modelo Nevada de color azul y algunos detalles en negro. Sí, hace un rato hablaba con el señor y usted mencionaba dos lugares muy cercanos ahí al barrio del cementerio, ¿qué es lo que está pasando en esa zona? Y estamos tratando de certificar, como usted dice, como que se han concentrado en esos lugares. Claro. ¿Qué más ocurrió? Después de allá tuvimos dos aprendidos, un masculino de 29 años y otro de 31, en virtud de que recibimos un llamado telefónico que en Pasteur al 816 habría un inconveniente cuando llega el personal policial, se entrevistan con uno de los damnificados y en ese momento llegan estos dos masculinos que posteriormente fueron aprendidos e intentan agredirlo a la otra persona y bueno, inmediatamente se logra reducirlo y trasladarlo a la dependencia. Se hacen las consultas correspondientes a la fiscalía y se lo modificó de la formación de la causa por lesiones leves y luego recuperaron su libertad. Y hoy a la madrugada, cerca de las 5 de la mañana, tomamos una denuncia a un hombre mayor de edad donde le habrían sustraído entre las 22 horas de ayer y las 04.45 de hoy, dos ruedas de un chedolea Astra, el cual había dejado estacionado en nuestro frente su domicilio. ¿Dónde está el domicilio? Esto es, volaño, 3.200 y pico. ¿Se acuerda que la semana pasada también a un señor le pasó lo mismo, pero le llevaron una rueda del auto? Una rueda, una rueda, sí. ¿Qué, se la agarraron con la rueda de los autos ahora? Y por lo visto, si no tienen la traba de seguridad, son muy fáciles de sacar. Qué bárbaro. ¿Qué más pasó? Que hayamos tenido que incluir actuaciones contra la propiedad de Sovaliana. Bueno, para preguntarle, ¿ayer hubo un accidente en Colombia, Sancho Arena? Sí, no hubo lesionado. Entre un Chevrolet Cruis, en el cual era conducido por una femenina, y una Traffic, que se llevaba un trailer. ¿Y qué hacía una Traffic con un trailer y un auto en pleno centro? Desconómulo. Porque, digamos, el auto, yo lo vi las fotos como quedó, quedó hecho pelota. No, no lo he visto yo, sinceramente no lo he visto. Sí, sí, el auto, nosotros tuvimos el móvil en el lugar, realmente el auto quedó hecho bolsa. La parte de adelante es increíble. Yo me preguntaba, digo, ¿qué hace un vehículo remolcando otro con un trailer en pleno centro? Porque, digamos, no hablamos de los alrededores, hablamos de pleno centro, ¿no? Sí. Méndez, y también en una casa de calle Libertad al 2800, donde aparentemente una mujer estaba durmiendo cuando ingresaron sujetos a la propiedad. Sí, teóricamente no tenemos anuncia. Si acudimos al llamado ayer a la mañana, teóricamente se iba a acercar hoy a la dependencia de la señora, porque es una persona bastante mayor. Sí, sí. En principio lo que le hubiera faltado fue un celular y algunos otros efectos, pero no tenemos con certeza qué es lo que sería. Hoy dijo que venía la dependencia. ¿Es cierto que la señora, digamos, estaba descansando y cuando se alerta estaban los delincuentes en el interior de la propiedad? Aparentemente sí. ¿Habrían forzado aparentemente una puerta, por lo que tenemos entendido? Sí, yo no tengo mucha información porque algunos de ustedes, si no lo tengo, no ha venido. Esto fue, nosotros recibimos el llamado 8 y 55. ¿De la mañana? Sí, libertad al 2500. ¿También puede ser que anoche le quisieron robar un celular a una joven en la vía pública? ¿Dónde sería eso, Galeana? Aparentemente en calle Mariano Moreno. Intervino directamente lo que es la Sudeday. ¿Sobre el caso? Sí. ¿Es cierto que estaban armados los sujetos? Con un cuchillo aparentemente. ¿Y con eso la amenazan? Sí. Qué bárbaro. Es una menor de edad. Una menor, exactamente. ¿Iba transitando por la vía pública cuando la interceptan? Mariano Moreno y Serrano. Exactamente. ¿Cuando la interceptan y le roban el celular? Sí, aproximadamente 23 trae, más o menos. Dígame, ¿hubo un accidente en Ruta 9 anoche? No tomamos intervención nosotros ni conocimiento. Ajá. Porque muchas personas habían visto salir las ambulancias hacia el kilómetro 139 aproximadamente, en el que se mencionaba una colisión entre dos vehículos. Sí, eso fue vial, pero no encontró nada. Fue 2045 eso. ¿Y que no había nada en el lugar? No. Teóricamente hubiera sido entre un auto y un camión. Y un camión, exacto. Carril Rosario-Buenos Aires. Qué extraño, ¿no? Sí. Pero ella le iba a acudir al lugar personal de vial y nos informó eso. Lo que me dijeron que durante el fin de semana se registraron muchísimas llamadas por peleas entre conocidos, entre familiares, hechos de conflicto familiar, entre vecinos. ¿Es real? Sí, hemos instruido algunas acciones por delito de intrancia privada. Además, se acuerda del caso en la calle Cabrera, donde dos hermanos se habían peleado. Uno había prendido fuego, un colchón y eso. Sí, sí. Bueno, ayer volvió a ocurrir lo mismo. Se presentó uno, además, a causa de romper un vidrio, se lastimó. Que después decían que tenía una herida de arma de fuego. No, no fue así. Se lastimó con el vidrio. Sí, sí. ¿Otra vez los mismos sujetos son? Sí, uno de ellos se presentó en la casa de la mamá. ¿No tenía una restricción perimetral? Sí. Pero bueno, llamando y siguió el personal policial, ya no estaba. Ajá. Qué barba. Vendés, sobre la búsqueda del hombre desaparecido en el río, ¿ustedes han hecho alguna actuación? Más allá del trabajo de prefectura. No, no. Lo hace totalmente prefectura. No sé, esperemos que no encontremos con alguna gracia. Si no, sí intervendríamos nosotros posteriormente. Ajá. Pero por el momento no. No le han requerido ninguna información a la policía. No. Ni colaboración tampoco. Obviamente, sí lo vemos aquí de este lado del río. Y lo último que quiero preguntarle, porque esto me lo contó un vecino el fin de semana, a ver si usted puede corroborarnos si existe o no una denuncia. Me dicen que en la zona del bajo hubo una pelea en un lugar donde aparentemente utilizaron cuchillos y uno de los sujetos habría terminado con un corte en parte de su cuerpo. Esto, repito, habría sido una pelea entre dos sujetos en la zona del bajo, específicamente el sábado por la noche. No. ¿No tomaron ustedes ninguna intervención? No. ¿Y si ves en el tesoro hospital, por qué no ves en avisado? Sí, sí. Y, de hecho, la persona que nos lo cuenta, nos dijeron que los mismos vecinos estaban muy preocupados. Ellos refieren que no es la primera vez que en esa zona ocurrió un hecho de estas características. No sabe el domicilio exacto. Porque hemos acudido a esa armada o por peleas vecinales, pero cuando se llegó el personal no había nadie, a lo mejor. Puede haber sido eso, no sé. Ajá. Esto es una zona ahí... Mirano Moreno, por ejemplo. ¿Cómo? Serrano, en Mariano Moreno. Aproximadamente esa zona, sí. Sí, entonces sí. Sí, recibimos llamados telefónicos por peleas, pero cuando se llegó el personal no había nadie. Es el mismo caso que usted mencionaba anteriormente, entonces. Debe ser ese. Ajá. Bien. Bueno, Méndez, gracias como siempre por la gentileza, ¿eh? No, por favor, que tenga un buen día. Gracias, sé que igualmente usted. Y espero que mañana podés tal y lleve por lo menos un kilo de yerba. Un abrazo, gracias. Claudia, algo más desde ahí. Justo me pasó el teléfono. No, desde acá nada más, Dani. Sí, sí, por ahí poner, agregar más que nada la última pregunta que le hiciste sobre lo que es en Serrano y entre Mariano Moreno y Gorriti. Sí. Son las mismas peleas de siempre que pasan los fines de semana. De hecho, una de las personas el otro día fue a denunciar directamente, fue a pedir ayuda también a la prefectura, porque uno de los hijos conocidos de ahí del barrio lo querían, lo amenazó. O sea, primero, primeramente amenazas, ¿sí? Y después salieron a buscar a una persona mayor de edad y esta persona andaba con un machete en la mano, imagínate. ¿Con un machete? Sí, con un machete en la mano andaba caminando, de hecho ha pasado por lo que es adelante de mi casa y después tengo entendido que, bueno, que fue a prefectura a hacer una exposición, ¿no? Y también a decir de las amenazas que lo estaban buscando para pegarle a esta persona. Una familia particular, que son varios hermanos. Y, bueno, son peleas que pasan, sí, por ahí en el barrio, que por ahí se denuncian, por ahí no. Así que, bueno, tengo entendido que son las mismas de siempre, ¿no? El fin de semana. Gracias, Claudia. Muy bien. Hasta luego. Nuestro móvil, allí en la comisaría local, repasando todo lo que ha sido el fin de semana en materia policial. Desde cualquier lugar, si es noticia.